Muy buenas noches, es un placer estar contigo, Eduardo. ¿Qué debería hacer el gobierno para ser, podríamos decir, coherente con su condena a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y al mismo tiempo devolver a ciudadanos venezolanos a este lugar donde se estarían cometiendo estas violaciones antes denunciadas? Mira, a ver, un par de comentarios previos. Nuestra preocupación no está centrada en el control de fronteras. Entonces, el gobierno de Chile, como cualquier otro gobierno en el mundo, tiene no solo el derecho, sino también el deber de controlar quién ingresa y quién no puede ingresar al país. Esa facultad, esa atribución no está bajo cuestionamiento. Y en segundo lugar, la deportación de personas que hayan cometido un delito en el país y que como una sustitución a la prisión, a la privación de la libertad, se les deporte su lugar de origen, tampoco está en discusión. Es muy importante hacer esas dos aclaraciones porque he visto gran confusión en el debate en Chile. De algunos que sostienen, mire, pero si son delincuentes, si tienen una sentencia firme que los condena por un delito y en lugar de ir a prisión los envían de regreso a su país de origen, eso es compatible con la legislación nacional y los estándares internacionales. Ahora bien, un ciudadano venezolano que proviene, que ha huido de una dictadura, que además está sufriendo, un país que sufre una catástrofe humanitaria de proporciones gigantescas, que es justamente lo que explica el exo, si esa persona se encuentra ilegalmente en el país, es decir, ingresó y no tiene los papeles, no está legalmente, como la gran mayoría, ante paréntesis, de los venezolanos, si uno lo quiere deportar porque no tiene los papeles, debe hacerlo con pleno respeto al debido proceso. Y allí está la objeción central que nosotros le hacemos al actual gobierno, que ha tenido un liderazgo notable, realmente, y muy consistente con los estándares internacionales al denunciar las violaciones a derechos humanos que se producen en Venezuela, pero debe tener un cuidado muy especial si se trata de deportar a ciudadanos venezolanos precisamente a una dictadura que además está sometiendo a la mayoría de la población a una crisis que implica falencias en materia de alimentos y en materia también de medicinas. Y esos resguardos no se están tomando. José Miguel, usted ahí lo acaba de mencionar, el tema del debido proceso justamente en esta situación. Y hablamos de los ciudadanos venezolanos en particular en este caso, pero esto también se puede extender a otras nacionalidades, por lo pronto gente de Haití, por ejemplo. ¿Qué otras irregularidades se han encontrado ustedes al investigar los casos de deportaciones que se han hecho recientemente en nuestro país? Mira, una de las prácticas más usuales que se transforma muchas veces en la única o la principal prueba en el proceso de deportación es lo que en Chile se llama la autodenuncia. Y consiste en que se le invita o se le insta al inmigrante que no tiene los papeles, que está ilegalmente en el país, a que acuda a una de las oficinas migratorias y que confiese, admita que no tiene esos papeles, es decir, que se haga una autodenuncia. Y allí me parece que hay un engaño, porque la gente voluntariamente, los venezolanos, acuden a estas oficinas con la ilusión que sobre esas bases van a lograr regularizar su situación en el país. Y en la práctica esos procedimientos se transforman finalmente y repentinamente además en una orden de deportación donde no han tenido realmente la posibilidad de defenderse, la posibilidad de presentar sus antecedentes, como por ejemplo el explicarle a las autoridades que tienen un familiar en el país. Podrían tener un hijo, un padre, un hermano en el país, alguien que incluso pueda depender económicamente de ellos. Esas posibilidades normalmente no se dan y muchas veces cuando se logran colocar en el tapete, gracias a la intervención de organizaciones humanitarias de derechos humanos nacionales, estos antecedentes van al conocimiento de un tribunal y el tribunal anula la deportación, pero ya la persona está deportada en Venezuela y allí se descubre que la persona tiene un hijo, por ejemplo, como en el caso que nosotros mencionamos, que incluso tiene discapacidades serias y su madre ya fue deportada a Venezuela. En junio, recientemente el ministro Delgado defendió el operativo de expulsión de 56 ciudadanos extranjeros y aseguró que el procedimiento se está ajustando a derecho. Esto fue información, salió profundamente. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una de las portadas del diario La Tercera acá en nuestro país. Por su parte, la Corte Suprema ha presentado argumentos en contra de las expulsiones y entre esos están el evitar, lo que decía José Miguel Vivanco de Human Rights Watch recién, la separación de familias y la crisis sanitaria. El ministro de Interior sigue defendiendo las expulsiones a personas que han ingresado legalmente al país. Ahí hay un punto. Él insiste con ese argumento de las personas que han ingresado legalmente al país. ¿Qué le parecen las declaraciones del ministro Delgado? Me parecen que son altamente insuficientes y que no son consistentes con los estándares internacionales que Chile se ha comprometido a respetar en estas materias y que hacen parte de la legislación interna, empezando por la declaración de Cartagena y una serie de otros principios jurídicos que son vinculantes para el Estado chileno. Insisto, la deportación es algo que ocurre en Chile, como también en los Estados Unidos y en Europa, pero es un procedimiento donde hay que cuidar que la persona ha tenido la posibilidad de ser oída, de contar con un abogado, de cuestionar la decisión, de presentar antecedentes, de explicar cuál es su situación. Especialmente si estamos hablando de personas que no han cometido un delito. Insisto en este punto porque en redes sociales la gente a veces sobre reacciona y dice, bueno, pero si se trata de delincuentes, si se trata de delincuentes que tienen sentencia firme, la deportación es una opción perfectamente válida. Pero si se trata de ciudadanos extranjeros, en particular venezolanos, que están en el país buscando un mejor futuro y que además pueden tener familiares en Chile, que dependen de ellos y que, insisto, no están involucrados en la comisión de un delito, hay que ofrecerles todas las posibilidades para que puedan regularizar su situación como ocurre con la gran mayoría de los venezolanos que se encuentran en Chile. José Miguel, solo para aclarar, y aquellas personas que no tengan vínculos, no tengan familiares, no tengan otra parte de su familia ya instalada en nuestro país y que estén sin sus papeles al día, entiendo que no se dice en ilegalidad, hay una sutileza ahí, pero que no tengan los papeles al día. ¿Cuál es la recomendación que hace Human Rights Watch? ¿Devolverlos a su país de origen por no contar con los papeles adecuados o buscar una forma en que ellos faciliten su estadía acá entrando en el marco legal? Mira, de acuerdo a las normas que obligan a Chile, una vez que la persona ha ingresado al país, muy distinta es la situación si la persona se encuentra en la frontera, pero si ya ha logrado ingresar al país y si está trabajando, desarrollando algún tipo de actividad en Chile y no se sabe mayores antecedentes de esta persona, lo único que se sabe es que no cuenta con un estatus migratorio acorde con las exigencias porque ingresó sin el permiso, sin las autorizaciones, hay que escucharla, hay que oírla y hay que hacer un examen pormenorizado, individualizado de las circunstancias de esa persona. Nosotros hemos analizado a lo menos 250 órdenes de deportación y ¿sabes lo que hemos encontrado? Que el lenguaje en cada una de esas órdenes es idéntico, es decir, es casi como un procedimiento pro forma donde se pone el nombre completo de la persona que ingresó en tal fecha, que no tiene sus papeles al día y por lo tanto se ordena su deportación. Da la impresión que la autoridad migratoria no hace el más mínimo esfuerzo por recabar información de cada una de esas circunstancias y el relator de Naciones Unidas para temas de migración, el profesor Felipe González, se ha quejado por esta práctica del Estado chileno y ha exigido que cada una de esas circunstancias, cada uno de sus casos, sean debidamente analizados con acceso a abogados, algo que no está ocurriendo lamentablemente en el país.